Porque lo van a controlar y lo van a dominar como lo están haciendo ahora Tenía mucho que no te reías, tenía mucho que no te divertías, tenía mucho que no gritábamos Tenía mucho yo que no lloraba, wow Bueno amigos de YouTube sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos en esta ocasión a todos los famosos confesándose antes de la gran final El día de hoy los estuvo consintiendo la jefa, por la mañana les dio regalos y por la tarde Y pues la jefa les ha dado sorpresas a cada rato Ahí podemos ver a Mayito hablando justamente con Gala, con Karime acerca de todo lo que está pasando en la casa Y dice que para todos es una reflexión muy muy bonita la que se está viviendo Por ejemplo él en lo particular dice que tenía mucho, tenía demasiado que no lloraba hasta que estuvo aquí Dice que volvió a llorar y que es por todas las emociones que vives Que esta experiencia también te ayuda a sanar muchas cosas Con Gala por ejemplo le dice que también ella tenía mucho tiempo que no la veía feliz Que no la veía divertida, que no la veía gritar, brincar Y que aquí poco a poco se fue abriendo, poco a poco fue sanando ciertas heridas Y ahora la ve mucho más tranquila, mucho más feliz, más alegre, con más ganas de vivir Y dice que eso es lo bonito también de este proyecto Ahí se estuvieron dedicando cada quien sus palabras A Gala le dice que la admira demasiado por la fortaleza que tiene Y por defenderse de tal manera que es increíble para la edad que tiene Hablan de que tiene 24 años y dicen que para 24 años vaya que tiene esa habilidad Tiene esa madurez, tiene esa virtud de defenderse tan pero tan bien de los demás Que es admirable y envidiable por muchas Incluso Karime se lo dijo en algún momento Que ella admiraba justamente eso de ella Que se defendía y hablaba y decía Y que eso es lo que no tiene Karime Dice que ella no sabe cómo discutir, no sabe cómo defenderse Y le dice que admira demasiado a Gala por eso Y muchos de la casa y fuera de la casa Admiran a Gala por esa situación De Karime también le estuvieron diciendo cosas increíbles Acerca de que un reality no la define Porque muchos la tenían catalogada de cierta manera En el reality de Acapulco Short Y creían que iba a ser igual aquí Y ya demostró que no Que su verdadera personalidad es otra Y que si se llegó a comportar de cierta manera en otros realities Aquí demuestra que ya cambió Aquí demuestra que puede ser otra persona Muy, muy distinta Incluso Karime lo dijo En las últimas temporadas de Acapulco Short Que ella ya no era la misma de antes Que ella ya no quería Ya no era criticona Ya no era esa chica Que se la pasaba sobajando a las demás chicas Dice que era parte del reality Y que aparte no Ya quiere mostrar su verdadera cara Su verdadero yo Y este proyecto le ayudó a demostrar todo eso Pero bueno ¿Qué opinas al respecto? Aquí de lo que dijo Karime Mayito Todos como les digo Se dedicaron bonitas palabras Justamente antes de mañana Antes de la gran final Esto se los pidió la jefa Que se sinceraran Que comentaran Que se llevaban Este Uno del otro Ahí dentro de la temporada Y vaya Estuvo bastante interesante Ahí la dinámica Las respuestas Como pudimos verlas Y bueno Déjame saber ¿Qué opinas? Todos quedaron encantados Están llenos de felicidad De armonía Literal No hubo guerra No hubo nada Llegaron a la final Con el amor que se tienen Con el cariño Que se demostraron Y pues nada Ahí está Mayito Muy contento Por toda esta situación Y bueno Déjame saber ¿Qué opinas? Suscríbete Deja tu like Comparte con tus amigos ¿Qué opinas?